Yo soy banda, humilde, humilde, cabrones, pero una cabrona Baby tú y yo, vamos a hacer el amor, dentro del agua, que nadie se entere Me levanto entre la vanas, tomando marihuana, bebiendo mamá Juana Amanece en mi cama, me levanto entre la vanas, tomando marihuana, bebiendo mamá Juana Amanece en mi cama, saqué las pistolas, llegaron los maleantes Voy a pegarme con un reggaeton de antes, los tiempos cambiaron, ahora somos cantantes Como tú no le damos, soy un farsante, ella está rica y lo sabe Vamos con la disco, que hoy se sale, llama a tus amigas, vamos pa'l jangueo Que hoy no vamos a dar detalles Apágame la luz, que te quiero comer No quiero revoluc, bebiendo hotel Y vamos a beber, y vamos a beber, una noche en el hotel Y dile a tu bar, que te paso a recoger Me levanto entre la vanas, tomando marihuana, bebiendo mamá Juana Amanece en mi cama, me levanto entre la vanas, tomando marihuana, bebiendo mamá Juana Amanece en mi cama, baby y yo, amaceremos dentro del agua Y nadie se enteré Me la encontré en la vanas, tomando marihuana, bebiendo mamá Juana Amanece en mi cama, me la encontré en la vanas, tomando marihuana, bebiendo mamá Juana Amanece en mi cama, me la encontré en la vanas, bebiendo mamá Juana Yo soy banda, dímelo Andy, cuando quiero los polonó, va a ir a la bachata De Cuba pa Miami, de Cuba pa Miami Yeah, 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 yeah Gracias por ver el video.